¡Hola Freaky Pulchers! Yo soy Kaoru Raisa y estoy con ustedes para hacer el análisis de la película Motown. Si la pronuncié bien, es de Lodo, Piñón, Motown, bueno. Nuestros puntos básicos para analizar las películas son dirección, actuación, guión, música, ritmo y fotografía. La fotografía, ¿merece o no tener esta nominación al Oscar? Creo que sí hay unas escenas, unos paisajes, unos enfoques bellísimos que más bien están respaldados por el se está ocultando el sol, mira la luna, hace cuenta cuando ustedes salen en la noche y ven que la luna está enorme, gigante y súper cerca, que le quieren sacar una foto y sale horrible, aquí básicamente nos esforzamos en captar esos momentos mágicos de la naturaleza, esos momentos que te brinda el estar viviendo, digamos, en un pueblo chiquito y además a las afueras. Ahí sí quiero decirles que la fotografía es bastante buena, no se enfoca generalmente en eso como por ejemplo en el Renacido donde sí veías unos enfoques así específicos de la naturaleza, aquí no. Aquí de verdad es como mucha en este efecto de las transiciones, en este efecto de la edición, pero en general la película también tiene un filtro que habla mucho acerca de este mundo negro, este mundo sucio, estas ideas retrógradas que todavía tenía el gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y hasta que terminó. Todo este proceso que se sufre, toda esta idea de la aristocracia y que después nos volvemos y que trabajamos porque, ¿qué es mi sueño? Bueno, la fotografía realmente está revelando esa parte, son escenas, son filtros, son diseños de producciones que de verdad te ayudan a entrar en esa situación. Y pues bueno, el guión también tiene una nominación a Mejor Guión Adaptado. Yo cuando vi la película, de verdad, es un reto esta película, tiene unos temas muy, muy, muy intrigantes, tiene unas situaciones que tú ya conoces pero que te toca volver a ver en esta película y de nuevo la sufres, ¿no? Esta idea de tengo que matarme todos los días porque si no lo hago no voy a llegar, no voy a sobrevivir, no voy a mantener a mi familia y al mismo tiempo ya estoy en el punto en el que ya no estoy llevando al día a día, ¿no? Ya estoy pensando en mi futuro, ya estoy pensando en desarrollarme, pero bueno, me siguen saliendo cosas y la verdad es que el guión es bastante claro en muchas cosas. Se especializa más en hacerte sentir la frustración, en hacerte sentir ese dolor, esa impotencia de querer seguir haciendo cosas pero no poder por razones que ya no dependen de mí. En este caso, esta mentalidad retrógrada y racista de Estados Unidos y pues bueno. Al final sí tuve un tuit bastante extraño, muy, muy feo, hubo escenas que sí las sufrí así horrible, entonces yo les diría que por el guión sí es bastante, es bastante inquietante, es muy bueno, pero cuando lo mezclas con el ritmo es ahí donde sí se te puede salir un... Uy, ¿en qué momento se va a acabar esto? Porque sí, estoy viendo las escenas y sí las estoy viviendo, me están llegando, me están conmoviendo, estoy empatizando, pero estamos muy lentos en el guión, no estamos mostrándote la misma idea. A lo mejor hay una que otra que se repite, pero aún así estás sufriendo que la película no avance en pro de contarte una historia con conflictos, una historia que revele más cosas. Simplemente estás viendo el diario vivir de estas personas y después de un rato sí se vuelve un poquito tedioso, sí se vuelve un poco pesado. El ritmo es denso, el ritmo es contenido, el ritmo es para que, como dije, tú sufras lo que está sufriendo el personaje y si para eso pues tenemos que coserlo a fuego lento, la verdad. La música sí, sí me pareció que esta nominación de la mejor canción es merecida, sí es una canción que cuando yo la escuché en la película me gustó y hasta cierto punto dije a lo mejor esta debe ser la que está nominada, ya después lo leí y dije sí, si está nominada no creo que se va a llevar el premio. Aquí sí es del tipo, reconocemos que es una canción muy buena en una película, muy respetable, pero es que la competencia está muy dura. Entonces, yo creo que ahí sí esas nominaciones están bien. La que de plano sí me salió sobrando totalmente fue la de mejor actriz de reparto. Donde tenemos nominada a la actriz Mary J. Blinch, ella en general me parece que es un personaje bastante, bastante bien plasmado, muy, muy enfocado, sabes perfectamente qué papel ocupa y que es un papel importante, pero en general no me pareció una actuación que tú digas, es de Oscar. Creo que todos en esta película están muy bien nivelados, todos en cierto punto te transmiten, reflejan y están presentes, ninguno se desdibuja. Entonces cuando yo vi que esta mujer estaba nominada, de verdad estaba yo esperando un momento en la película, no sé, estaba esperando de verdad una escena del estilo que hace Viola Davis, donde estuvo como muy al fondo y de repente en una escena sube, te hace llorar, te conmueve totalmente y después regresa a donde tú la habías conocido. O como Michelle Williams también en Manchester by the Sea, donde realmente casi nunca la vemos, aparece en menos de 10 minutos en pantalla y en ese momento te rompe y se va. Entonces yo esperaba algo parecido, pero realmente no llega. Insisto, creo que es un papel bastante bien logrado, pero ahí sí yo diría, es como tenemos que llenar nuestra cuota de actores y actrices de color que estén nominados, ¿verdad? Entonces nomínala a ella, pero pues ya estaba Viola Davis. Ah, no importa, déjala. No sé, como que esa nominación no me terminó de cuajar, pero pues ya me dirán ustedes. La dirección de verdad me pareció que es bastante buena. Sí creo que el ritmo pudo volverse más ágil en determinados momentos de la película, pero todo quisimos hacerlo muy, muy contenido. Todo queríamos que nos doliera. Y entonces el momento en el que esta película es buena y todos los cables están, bueno, pues fueron jalados y posicionados en un punto específico para que todo fluyera y se viera bien, entonces dices, ah, el director sabe muy bien lo que está haciendo, las actuaciones también están muy bien colocadas, la música, la fotografía, entonces sí creo que es una dirección bastante buena. Ahí es en donde vemos el, bueno, es la primera vez que estamos viendo este tipo de trabajos, lo aceptamos, que es muy bueno, tiene varias nominaciones, pero pues poco a poco vamos afinando estos detalles y seguramente mañana vamos a poder ver más películas de este tipo que fueron, este, pues producidas por Netflix que revelaron ser un producto muy bueno que ahora está nominado a los Óscares. Fue Diamond Films la que la seleccionó para poder hacer una distribución más grande aquí en México y nosotros la podamos ver en cartelera. Ustedes díganme qué les pareció Mothpound, ustedes díganme qué les pareció Mothpound, yo les digo, no vayan a verla entre amigos, no es una película que ustedes vayan a ver entre amigos, si a ustedes les gusta la historia, adelante. Si a ustedes les gusta este tema de, pues, del racismo, este tema del diario vivir, este tema del esforzarte por lograr algo, adelante, vayan a verla. Sí es una película bastante complicada por el tema, muy, muy educativa, por usar una palabra, ilustradora, pero no es de entretenimiento. Definitivamente no es de entretenimiento, es para que tú aprendas, sufras, veas y digas, esto en ningún momento del mundo se puede, ni de nuestra historia se puede repetir. Ya soy Cállara Uraiza, si te gustó este análisis, ayúdanos compartiéndolo, no olvides que puedes dejar tu comentario, entrar a freakypunch.com para ver todo nuestro contenido, que yo me despido, pero te veo en el próximo video. Bye.